¿Por qué te vas si yo nunca te dije adiós? Y te di lo que necesitabas cuando yo lo necesité Dime por qué te vas si yo nunca te di una razón Para que vengas y digas que tu tiempo se perdió Porque yo te necesito pero quiero odiarte Prefiero verte sola en otra parte Y olvidarte y no verte más Y tú así mismo conmigo jugaste Y aunque me duela tengo que soltarte Y olvidarte y no verte más Y no te niego que me desespero Cuando me da con llamarte pero no puedo Tratar de olvidarte eso es lo primero Cómo se borra un amor verdadero Si tú eras mi vida, mi mundo, mi todo Y ahora por la noche bebé hablo solo Me veo en el espejo y como un niño lloro Me siento como un pirata que han robado su oro Aposté cuando no debía Al amor sabiendo que perdía Y traté con otra es sanarles heridas Pero que sea el tiempo mejor quien decida Por qué te vas si yo nunca te dije adiós Te di lo que necesitabas cuando yo lo necesité Dime por qué te vas si yo nunca te di una razón Para que vengas y digas que tu tiempo se perdió Porque yo te necesito pero quiero odiarte Prefiero verte sola en otra parte Y olvidarte y no verte más Y tú así mismo conmigo jugaste Y aunque me duela tengo que soltarte Y olvidarte y no verte más Me dicen yo que verte For you my love Pa' que te enamores Pa' que te enamores Pa' que te enamores